Acá estamos en el futuro puente de la extensión del Buen Aire, autopista Presidente Perón. Columnas de hormigón bien hechas. Ahora lejos se ve el ferrocarrilzamiento. De hecho filmé dos videos cuando pasaba en el tren sobre el puente Río Reconquista. Uno puede apreciar que está más límite acá, entre Moreno y Merlo. Que tengo entendido, esa información no la tengo, esta ruta, que algunos dicen Ruta Provincial 5, otros 7. Lo que estoy seguro es que esta fue la Ruta Nacional 7. Pero bueno, cuando se creó el acceso este, allá en el año 98, esta pasó a ser Ruta Provincial. Que bueno, en casi todos lados tiene nombre Avenida Rivadavia. Para el lado de Ituzaingó se llama Nétros Kirchner. Tiene distintos nombres en cada municipio que pasa. Bueno, acá estamos ingresando. Esta es Diagonal. Si se puede apreciar, el puente viene en Diagonal. Va a pasar un terrapleno acá. Se está despejando toda la zona allá. Y todas estas calles son, digamos, calles que tienen entrada y salida del Camino de Rivera, de Merlo. Un camino fundamental. Muy bien. Esta es la calle Asamblea. Que viene allá del Camino de Rivera, que está a 200 metros. Estos lugares que tienen cuidado al caminar. ¿Sabe por qué? Porque ha habido casas y, bueno, no se sabe que pudo haber abajo, ¿no? Entonces caminar con cuidado, tantear. Aparte del estado del suelo, ¿no? Todo desparejo, lleno de vidrio, de escombros, de clavos. Entonces caminar con unos buenos zapatos. Con zapatos de seguridad, aunque sea pesado. Pero uno puede evitar pasar un mal trago, digamos. Ahí se ve todo lo que es el otro lado de la ruta. Que la calle Moreno es. Y la otra. Así que, bueno. Seguimos por acá. Se va despejando a traza. Como reitero. Acá hubo una casa. Está al piso y todo. Estamos cerca... ...de la famosa barrera de los patitos. En realidad es la calle Filiberto, de otro lado. Pero bueno, es muy conocida por los patitos, porque antes había una pileta allá, de otro lado. Como digo, seguimos liberando traza. Y... Vamos a caminar por acá. La idea es buscar en los mezcladores. Porque en otro video me han dicho, ruta nacional... Va, ruta nacional, provincial. Que distinto ruta nacional a provincial. Eso cualquiera lo sabe. La diferencia de una ruta provincial nacional. Una que... La nacional que cruza las provincias. La provincial que queda dentro de la provincia. O sea... Que no va a estar otras provincias. Seguimos por acá. Allá en medio hay una alcantarilla. Así sí, se puede apreciar. Acá viene hecho una alcantarilla. Lo que sí, bueno, reitero. Tienen que limpiar la zona. Bueno. Hay pozos. Acá también hay pozos. Y había un pedazo de chapa. Está oxidada. Bueno, vamos a ver el nomenclador. Debido a que hay gente que me ha criticado el nombre de la ruta. Y bueno. Vamos a hacerla simple. Acá en Merlo. Como le digan, ruta nacional. Perdón. Ruta provincial 7 o 5. Vamos a decir el nombre. Avenida Presidente Perón. A ver si toma esto de acá. Avenida Juan, Domingo Perón. Estamos entre 2.000. 27.300. 27.400. Este es el nombre. De la ex ruta nacional 7. Acá en Merlo. Y Moreno llama Bartolomé Mitre. Y Nitzu Zangó le llama Kirchner. O sea, tiene varios nombres. O sea, no, eso no varía en nada. Por ahí uno se equivoca porque yo soy aficionado y puedo cometer errores de ese tipo. Aparte uno lo hace de voluntad, de corazón. Si no, lo puedo filmar y grabármelo para mí. Y guardarlo. Como un recuerdo, digamos. El día que te he construido esto, tengo un recuerdo de cómo fue la zona. En su época. Pero bueno, hay gente que aprecia lo que uno hace. O sea, yo disfruto. Mirando cómo van haciendo las cosas. Y de paso, comparto con gente que le interesa este tema. Porque a mucha gente le interesa el tema de la autopista. Debido a que... Primero va a ser el tercer cordón de circunvalación. O sea, que rodea todo el ámbito metropolitano de Gran Buenos Aires. Así que... Acá está la cantarilla. Yo le decía. Sí que el suelo está medio complicado de transitar. Pero bueno, aquí en la cantarilla. ¿Se puede ver? Muy bien. Gracias. Gracias por ver el video.